Seguimos aquí contigo en casa en vivo en Radio Elite, ahora sí, ahora sí, ya. Por favor, miren a estos personajes. Tengo aquí... Hola, ¿cómo están? Ya reconocen esa voz. Tengo en mi cabina, por favor, aquí con... La vecina del chavo. Oiga, aquí nomás parece que vine a hacer algo, porque estaba moviendo un poco de botón y allá el señor se enojó conmigo, nomás porque le movió un botón rojo que decía peligro. Oye, que es lo máximo, Martita, no veo aquí increíble. Bueno, tengo aquí el honor de presentar, por favor, a los espectaculares hermanos Fuentes Gasca de México, porque se viene el gran debut en Guayaquil del circo. Y presenta en esta ocasión un homenaje a Chespirito, de verdad, que me encanta, este viernes 15 de julio, 8 de la noche, junto al Centro de Arte. Por favor, Kiko. No, pues ya, ¿qué voy a decir? Si usted me dijo todo. Y ya me lo había aprendido, ya me lo había estado memorizando de memoria. ¿Memorizando de memoria? Sí, sí, y luego de que mi mamá me dice, y todo el mundo dice en la vecindad que yo tengo un cerebro nuevecito porque todavía no lo estreno, pues ahora menos. Oiga, qué bestia, genial, es increíble. Estamos muy contentos de estar aquí en Guayaquil, la primera vez que vengo a Guayaquil, muy feliz, muy entusiasta, con espectaculares hermanos Fuentes Gasca de México. Y recordarles a todos ustedes que este viernes es fantástico debut y que no vaya de algo chusma. Oye, me encanta. Y por cierto, hablando de este maravilloso evento, maravilloso circo que va a ser, ¿de qué fecha, qué fecha? Kiko, a ver, cuénteme. Bueno, vamos, venimos por las fiestas julianas, que fue lo que más me explicaron, sí, porque venimos por muy corta temporada. Y no se ha trepado todavía la metrovía, le falta mucho por conocer Kiko. Ayer me iba a subir y estuve a punto, pero no me subí. Bueno, ahora tiene que aprovechar y hacerlo, porque aquí hay muchos lugares turísticos, Kiko. Oye, sí, no, ahí está de bonito, porque decía Guayaquil, así con efectos, así como de dividición y todo, así bien padre, no, no, bien padre de todo, ¿eh? Muy bonito, pero de verdad que me gusta mucho Guayaquil. De hecho, yo siempre lo comento, venía comentando a Matita, que es mi representante. Por supuesto. Que una de las ciudades que yo desde hace muchos, muchos años quería conocer era Guayaquil. Yo nunca había venido a Ecuador y a Guayaquil, pero al menos por un personaje que yo creo que fue el que más promovió Guayaquil en mi infancia a través de sus canciones, que fue Julio Jaramillo. Por favor, Julio Jaramillo, el grande, el ruiseñor de América. Exactamente, entonces yo decía, no, yo quiero ir a Guayaquil algún día, y mira, se me dio, y ya estoy en Guayaquil, y ahora espero que la chusme, digo que todos mis amigos vayan a la presentación. Por favor, yo estaré ahí en primera fila apoyando a este viernes porque me encanta, ¿sabes qué? Te cuento algo, cuando éramos chiquititas, mi mamá nos llevaba al, cada vez que venían los espectaculares hermanos Fuentes Gasca, tradición en la ciudad de Guayaquil, íbamos allá, y yo disfrutaba, o sea, éramos, teníamos cinco años que nunca lo voy a olvidar, era increíble porque realmente tienen una tradición de años. Y todavía se acuerda, qué domino. Por favor, mire, todavía me acuerdo, en mis 30, oye, no, de verdad que sí, bueno, y aquí para regalar, por favor, mi querido Kiko, quiero que ya tenemos cortesía, no, para nada, a mí me encanta. Tu mujer sí que tenía 30. Oye, hay dos cosas que las mujeres no pueden decir. La edad. La edad, y los hombres no podemos decir a los cuantos ganamos. Es verdad, es verdad, es verdad, así es, totalmente cierto. Oye, mi querido Kiko, aquí tenemos cortesía VIP, cinco pases, por favor, para las primeras llamadas, para que se, VIP, lo máximo, para que se puedan llevar, por favor, las entradas al circo, el número telefónico. Sí, es el 04, sí, 460, 63, 23, ya he aprendido números, ya me he aprendido números, y ahora el otro es el 099, 35, 98, 450, como ve que no copiaron, porque hablo muy rápido, me lo digo, 099, 35, 98, 450. Cuéntanos, si lo dije bien. Por favor, lo dijo excelente, mi querido Kiko, ya saben, las primeras llamadas, por favor, se llevan las entradas para este viernes, el circo, espectaculares, hermano Fuentes Gasca de México, el circo más famoso de Latinoamérica, así que, por favor, VIP, cinco pases, para que vayan, familia, y disfruten, realmente, un espectáculo de primera, porque va a haber acrobacia, a ver, adelanteme un poquito, no me hagan tanto spoiler, pero. Pero sí te puedo contar que traemos el mejor trapecista de todo el Ecuador, lo tenemos nosotros, y es ecuatoriano, es el único que está ejecutando el triple salto mortal, se va a estar presentando junto con nosotros, obviamente, se va a estar presentando también Gilbert Fuentes Gasca, que es nuestra máxima atracción en temporada, quien es acróbata, es en el globo de la muerte, es en el tamponino americano, bueno, trae toda una especialidad. Que me acuerdo, lo dices y lo revivo, lo revivo. Exactamente. Te voy a llorar el día viernes, porque me acuerdo esas épocas. Imagínate, también vienen dos lindos y hermosos payasos que también siempre ponen ese toque de alegría, de entusiasmo, ¿verdad? También traemos las hermosas chicas en escena, que también obviamente tienen acróbatas en un número de espiral, otro en el aro aéreo, bueno, todos estos números que son maravillosos, y que identifican siempre una gran marca que es a nivel Latinoamérica, ya es muy conocida como de la espectacular de Fuentes Gasca, es la caravana artística más grande de Latinoamérica a nivel circense, y que cuenta también con el empresario circense, también más joven, es la cuarta generación de la familia Fuentes Gasca de México. Así es. Y bueno, obviamente, hacemos un homenaje a los cincuenta años de vida artística de Roberto Gómez Bolaños y Espíritu, presentando esta añoranza tan bonita como es la vecindad de Chavo. En vivo, que la van a poder vivir, van a poder cantar la bonita vecindad junto con nosotros, se van a poder tomar fotos, se van a poder tomar lo que quieran, tomarse menos licor, porque no debe ser. Pero sí, la vamos a pasar a lo grande. Y que no vaya de aguachús, mañana lo dije. Recuerda que este viernes es fantástico debut, que de lunes a viernes vamos a estar presentando dos funciones, 6.30 de la tarde y 8.30 de la noche, el domingo, perdón, de lunes a sábado, 6.30 de la tarde y 8.30 de la noche, el domingo tenemos tres funciones, a las 4 de la tarde, a las 6.30 y a las 8.30 y a las 8.30, estamos instalados en el centro de arte, ¿está bien lo dije aquí? Así es, ¡vamos! Completísimo, vio, aprendió la lección, aquí ya va, y ahí la sigue. Esto es quirafán, les tengo que preguntar si se saque un 10. Por favor, oye, van a vender la agüita de jamaica que sabe tamarindo, y por favor. Sí, agüita de jamaica que parece tamarindo, pero sabe a ochata. Total, oye, me encanta. Por favor, nuevamente activamos, recuerden, este viernes vamos a tener en los hermanos espectaculares, hermanos Fuentes Gasca de México, el circo, por favor, se reactiva. Tantos eventos, y sobre todo el circo, que es tan bonito compartir con familia, llevar a los niños, y que ellos vean, porque, claro, los de nuestra generación, bueno, los de ahora, nuestros hijos, no recuerdan, pues, no, pues, los chespiritos. Pero les va a encantar. Si yo veía culpa de los mismos papás, ¿por qué no se los ponen? Exacto, hay que revivir esa época de chespirito, la vecindad, que era tan lindo. Estos días me preguntaron que si yo era Peppa Pig. Me ley que si lo digo ahora, usted es Peppa Pig. Bueno, lo máximo, Kiko, oye, qué genial, me encanta, de verdad, ya lo saben, el circo más famoso de Latinoamérica. Nuevamente, hacemos la invitación, por favor, el número de teléfono, 099-35-984-50 y 044-60-73-23. Las primeras llamadas, vamos a regalar VIP para el circo de los hermanos Fuentes Gasca de México, cortesía de Vía. Oye, yo ya, de lo que dijiste, tan rápido el número, que ni siquiera ni yo, debiendo, de lo que ni siquiera, de llevar también la misma velocidad, no es 099-35-98-450. Por favor, ya lo dijo Kiko, Kiko querido, por favor, nuevamente haga la invitación, Martita, qué linda tenerla aquí, Martita Novoa, maravillosa. ella siempre a la vanguardia con estos eventos. Gracias, trayendo lo mejor, lo mejor para las fiestas julianas porque Guayaquil se lo merece, invitamos a esta, este es el gran espectáculo circense, lo mejor de Latinoamérica el circo de los hermanos espectaculares, hermanos Fuentes Gasca de México me encanta, me encanta y ahí estaremos con mi familia, con todo, ya está la llamada de una, yo ya llevo a todo el mundo voy a ir el día viernes porque a mi hijo le encanta decir muy bien, llamada, hola, ve Kiko, conteste por favor. Bueno, ¿con quién abro? Hola, buen día Eduardo Segarra Eduardo, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, quiero ganar ganar las entradas para ir para mi. Bueno, te vas a llevar una entrada con una sencilla pregunta que te voy a hacer que me diga dónde está instalado los espectaculares hermanos Fuentes Gasca aquí en Guayaquil Está junto al tirado de arte de la plana ¡Bravo! Ha estado atento a la entrevista, así es perfecto, a ver, vamos a regalarle dos entradas, dos entradas regalamos Exactamente Vamos regalando dos entradas para que me haya acompañado ¿Qué le parece? A ver No, pues Ah, amigo, gracias Gracias, Eduardo Bueno, recuerda venir por tus boletos a tiempo, eh No vayas a ir a buscar el circo porque si lo vas a buscar allá no están, están aquí en Erite 99.7, eh Por favor, deje sus datos por interno, vuelva a llamar por favor para poderle registrar Ok, vuelva a llamar para poderle registrar y se lleva dos entradas cortesía VIP para los espectaculares hermanos Fuentes Gasca de México, el circo más famoso de Latinoamérica este viernes empezamos Claro, quiero recordar de todos distinguidos públicos que por favor tengan muchas precauciones Los boletos solamente, los que estamos promocionando se están dando en las estaciones o en los diferentes medios de comunicación donde nos estamos presentando Y que sus boletos deben de comprarlos a través de Ticket Show y en las taquillas del circo, nada más Ticket Show y taquillas del circo, no los vayan a comprar por ahí Que no, miren que yo tengo unos boletos Nada, ni los revendedores, nada Tengan cuidado porque al llegar allá piden su dinero porque obviamente tenemos nuestros boletos, sabemos cómo tienen sus sellos de seguridad Y obviamente pues pueden llegar gracias sin la entrada Exacto, y eso va a reventar porque realmente la gente disfruta, disfruta y nos encanta tenerlos aquí a ustedes Por favor, tenemos tres entradas más, la siguiente llamada, recuerden 09935 Y luego rapidito, Kiko, 9845 ¿Cómo es 09935, ya ni de allí no veo tan rápido? Y el 0446323 regalamos 09935, 9845 He dicho Por favor, mi querido Kiko, qué honor, qué lindo haberlo tenido aquí en la cabina A ti, Belito, muy amable, qué bueno que va a ser el circo, ¿eh? Por favor, el viernes voy a estar ahí Me voy a tomar fotos con toda la vecindad y mi hijo Pero lo llevas, ¿eh? Obvio, lo voy a llevar, voy a cargar ahí ¿Cómo se llama tu hijo? Nicolás Nicolás, te veo en el circo, ¿eh? Y si no vas, te acuse con tu mamá Listo, ya saben, está hecha la invitación Por favor, espectacular, hermano Fuentes Gascas Este viernes, ya saben Tenemos tres entradas más Recuerden, por favor, asistir Realmente es un momento increíble Y vamos a compartir, a reírnos, a disfrutar A vibrar realmente con estos personajes Que nos llegan a alegrar, eso es lo más importante Claro que sí, que se van a divertir Lo grande y con los espectaculares Enano Fuentes Gascas, por fin Otra vez aquí en Guayaquil Bueno, Fuentes Gascas, yo la primera vez que vengo Así es, va a disfrutar, Kiko Vaya a la metrovía Ya comió caldo, salchicha, el cebollado No, nada de eso Ya, pues, tigrillo Además, en este día, ¿qué fue lo que me iban a comer? Bodón Bodón, claro Eso es tradición aquí en Guayaquil, por favor Gracias, mi querido Kiko Gracias, mi querida Martita Ahí estaremos el día viernes Y ya saben, tenemos tres entradas pendientes Gracias